Bueno, buen día entonces para todos los que no alcanzamos a saludar anteriormente. Vamos a ir arrancando entonces con la cuarta y última jornada de estas jornadas de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, organizadas de manera conjunta la Fundación Temayquén, la entidad binacional Yacyretá, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones y el refugio faunístico Wirahoga, Refugio de Animales Silvestres Wirahoga de Puerto Uguazú Misiones. A lo largo de las tres jornadas anteriores hemos venido transitando distintos caminos, distintas cuestiones que tienen que ver con el quehacer del rescate y la rehabilitación, básicamente con las primeras etapas, desde cómo llegan los bichos, cómo intervenimos, cómo nos cuidamos, en la medida que se puede, cómo se maneja, ya que generalmente hay muchas cuestiones prácticas que esta metodología o este método nos trae algunas limitaciones, pero bueno, esa cuestión de cómo contenerlas, cómo derivarlas, cómo acondicionar para que ese bicho pueda viajar de la mejor manera posible, de vuelta insistiendo en esto de que todo ese intervenir nuestro, desde el momento que agarramos un ejemplar, hasta que ese bicho llega a manos de un veterinario especializado en fauna silvestre, todo eso que transcurra va a ser al éxito del rescate, puede ser de que el bicho nunca llegue, o puede ser que llegue en tal malas condiciones que después termine muriendo, o que sobreviva, pero las posibilidades de volver a la naturaleza sean nulas. Entonces, si bien eso es una constante, y lo vamos a ver hoy, algo que puede ocurrir, y que tenemos que ser conscientes de ello, es muy importante toda la primera etapa de ese rescate para tratar de tener una chance de que ese bicho regrese a su lugar. Entonces, hoy vamos a trabajar en una charla que se llama lo que es la medicina veterinaria primaria, y así la atención primaria de medicina veterinaria de fauna silvestre, que va a estar a cargo del médico veterinario Rodrigo Sartori. Rodrigo es veterinario y se desarrolla en el Hospital Veterinario de Fundación Temayquén, trabaja en la atención clínica integral de la población estable del bioparque, con más de 300 especies entre aves, mamíferos, reptiles y peces. Es parte del centro de rescate de Fundación Temayquén, donde forma parte del equipo veterinario, y asiste animales en estado crítico desde su ingreso al hospital hasta su liberación. Es miembro activo en la recuperación y reinserción de fauna proveniente del tráfico ilegal, y de alianzas y redes, como la del Comité Científico Técnico Ciervo de los Pantanos, la Alianza Cardenal Amarillo y el Proyecto de Conservación Condor Andino. Tiene un perfil abocado a la medicina de animales silvestres, y se dedica al cuidado de la salud de animales aplicando conocimientos clínicos, anestésicos, quirúrgicos a diario. Su enfoque técnico, experiencia y compromiso lo hacen un profesional vital en la rehabilitación de fauna para nuestra fundación. Así que Rodrigo, bienvenido. Un gusto contar hoy con tu participación. Te damos la palabra para que te presentes y para cuando quieras compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, qué presentación. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá hoy. Vamos a empezar con la presentación. Ahí se ve bien. Ahí está. Solo faltaría la presentación. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Hoy vamos a hacer, como bien dijo Jerónimo, una introducción a la atención clínica en fauna silvestre. Mi idea fue armar una charla para dar algunas pautas sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que tenemos que ver a la hora de trabajar con animales silvestres. Qué es lo que tenemos que estar atentos. Y hay una salvedad que yo quiero hacer. Si bien hoy mi charla va a estar enfocada en la atención clínica y en la medicina de fauna silvestre, en toda rehabilitación de animales, y estoy seguro que esto lo vieron durante todas las jornadas, pero me parece importante remarcarlo, la atención clínica es solamente una parte. Hay una parte de manejo ambiental y una parte nutricional que son claves y son tan importantes como la resolución de una fractura. Si yo le resuelvo la fractura una vez que ingresó y la dejo perfecta, pero no sé hacer un buen manejo ambiental de ese animal, no sé alimentar a ese animal y lograr que ese animal entienda que lo que yo le estoy dando es alimento y lo consuma, no voy a poder rehabilitar ese animal y ese animal se va a morir aunque tenga su fractura arreglada. Entonces hoy nos enfocamos en esto, pero hay que tener en cuenta que es muchísimo más complejo que solamente la patología misma del animal. Trabajo con fauna silvestre. Vamos a ver qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta independientemente del tipo de animal o la especie animal que tengamos adelante. Primero, el estrés. Todos los animales silvestres, cada vez que se enfrenten a nosotros, cada vez que ingresen a un centro de rescate, cada vez que no puedan escapar de una persona porque tienen alguna patología, están sufriendo una enorme, enorme cantidad de estrés. Siempre. No importa el animal. Hay especies que son más rústicas y lo toleran un poco mejor, pero siempre, siempre tienen mucha cantidad de estrés. Estas dos fotos hablan por sí solas, el lechuzón haciéndose grande para tratar de intimidarnos y el mono con una cara de estrés ahí en su pobre captura. Entonces, siempre que nos paremos adelante de un animal silvestre, lo tratemos, lo veamos, lo queramos capturar, tengamos en cuenta que ese animal le está pasando muy mal. Entonces, tenemos que disminuir al máximo ese estrés. Ahora, ¿cómo lo disminuimos? Bueno. Bueno, antes yo les quería mostrar esta foto mía, la sacué con una lechuza que entró al centro de rescate y dije, bueno, le voy a sacar una foto, se la mandó a mi mamá. Bueno, esto es todo lo que no hay que hacer. Tenemos que tratar de minimizar al máximo nuestro contacto con los animales. Tenemos que tocarlos lo menos posible, tenemos que capturarlos lo mínimo necesario, no tenemos que sacarnos fotos, no tenemos que acercarnos a menos que sea necesario. Cuanto minimicemos al máximo nuestro contacto, ese animal tiene más chances de sobrevivir a largo plazo. Entonces, no hagamos esto que está en la foto. Bien. ¿Cómo lo disminuimos? Algunos ejemplos. En esta foto de acá, se ve el cursor, ¿no? Sí. Bien. En esta foto de acá tenemos unos flamencos. El flamenco es un animal gregario. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? En vez de poner un flamenco solo, lo ponemos con un grupo. Eso hace que el animal se sienta menos exhibido. Y además lo pusimos en un lugar con un espejo de agua. Es un animal acuático. Entonces, le permitimos reproducir a la especie comportamientos naturales. Se va a cicalar, va a interactuar con otros animales, y eso puede ayudar a disminuir el estrés mientras lo tengamos en nuestro centro de rescate o donde lo tengamos. A veces no es posible poner otro flamenco. Yo lo entiendo. Pero bueno, son ejemplos que pueden ir aplicando. En el caso de abajo tenemos un gavilán mixto, que está en un recinto que como ven está todo tapado. Está tapado para que el animal no vea el exterior, no se estrese con la gente que pase, no se estrese con otros animales. Y además tiene algo que es básico y que capaz es obvio, pero a veces no lo es. Y por eso se los digo. Y es. Tiene palos puestos altos. Es importante para las aves estar en altura. Las aves se sienten más cómodas estando en altura. Y es importante darles eso. Ya capaz que con eso logramos disminuir el estrés. Y el último, que para mí es el más importante, tenemos un recinto que nosotros usamos en nuestro centro de rescate habitualmente. Y lo que tiene este recinto principalmente es refugio. Los animales silvestres se sienten muy exhibidos si lo dejás en un recinto pelado, si lo dejás en una caja, si lo dejás en un cuarto, sin nada donde el animal se pueda esconder. Entonces es clave, si vamos a mantener animales silvestres por un tiempo en nuestra casa, en nuestro centro de rescate o donde podamos tenerlo, darles refugios y lugares para que el animal se esconda y se sienta menos exhibido. Y después es importantísimo en el trabajo con fauna silvestre la seguridad de trabajo. Tenemos que hacer capturas seguras. Los animales silvestres nos pueden lastimar mucho a nosotros y nosotros los podemos lastimar mucho a ellos. Es importante capacitarse en realizar capturas correctas de las diferentes especies, desde mamíferos hasta aves, hasta reptiles. En este caso estamos con un zorrito, esto que vemos acá es un copo, es una herramienta súper útil a la hora de capturar animales. El copo básicamente es un aro con un palo atrás y que tiene una tela que lo que te permite es justamente encopar al animal sin lastimarlo. Y después lo que tiene acá la cuidadora que sin es, son unos guantes de cuero que lo que permiten es agarrar al animal con mayor seguridad en caso de que la cabeza del animal se escape y nos muerda. Es muy importante trabajar seguros para nosotros y seguros para el animal. Y en la foto de la derecha tenemos un gavilán mixto que fue capturado inicialmente con un copo como el que tenemos al lado y después con estos guantes de seguridad para evitar que si el animal se escapa de una de las garras, no es la clave. Y la manera de sostener al animal es en una rapaz principalmente inmovilizándole las patas, como está acá entre los dos dedos y después la cabeza y el pico, pero el área o el arma del ave rapaz son siempre las garras, hay que tener cuidado con eso. Y después tenemos que siempre, siempre, siempre que trabajemos con fauna silvestre y sobre todo en contacto estrecho, usar guantes y barbijos. ¿Por qué? Porque los animales silvestres tienen enfermedades, enfermedades zoonóticas y nosotros tenemos determinados patógenos que para nosotros pueden no ser patogénicos, pero para los animales sí. Eso se llama antropozoonosis. Entonces siempre que trabajamos con animales tratemos de usar barbijo y usar guantes. Acá vemos que yo estoy en contacto a centímetros de la boca de este animal. Si este animal tiene una tuberculosis, una clamidia, yo me puedo contagiar solamente por estar haciendo un sondaje. Bien. Tenemos que tener en cuenta poder identificar la especie con la que trabajamos. Necesitamos saber, poder definir si la especie es autóctona o exótica. En este caso tenemos una tortuga carbonaria que no es autóctona en nuestro país. Eso no vamos a hablar de si nos aparece en nuestro centro de rescate un animal exótico, probablemente sea producto de tráfico ilegal, de un mascotismo. Y también si es endémico, porque la mara patagónica es autóctona, pero no tenemos mara patagónica en Misiones. Entonces si nos aparece una mara en Misiones, evidentemente hay alguien que la traficó o que la llevó ahí de una manera por lo menos extraña. Tenemos que poder conocer la biología, la fisiología y los hábitos de la especie. En este caso, por ejemplo, tenemos una huarobazú, un cánido extremadamente huidizo, entonces tenemos que darle mucho refugio, pero que además vive en pastizales anegados. Entonces los huarobazú tienen una predisposición a parasitarse con un parásito llamado rictofima renale, y todos estos datos es lo que nos permite a nosotros saber qué podemos esperar de la especie, cómo trabajar con la especie, cuáles son los valores fisiológicos que tenemos que esperar en esa especie, y las patologías a las que están más predispuestos. A veces uno los conoce y a veces no, y a veces te tengo que poner a leer, pero bueno, son cosas importantes. La nutrición. Bueno, la nutrición es todo un apartado, sobre todo cuando se hace rescate de fauna silvestre. Yo en esta diapositiva lo que le quiero mostrar es que los animales tienen una gran diversidad y gran adaptación para alimentarse, y nosotros tenemos que poder ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarnos y alimentar a los animales como ellos deben ser alimentados y como ellos se alimentan. Y una de las dificultades en los centros de rescate es uno le genera un alimento que cree que es parecido, pero la clave está en cómo lo presentamos al animal, porque el animal tiene que entender que eso que yo le estoy dando es su alimento. Y esto que parece muy simple, muchas veces no lo es. Hoy yo de nutrición no voy a hablar, pero sepan que es muy importante y que hay que leer y estudiar y consultar, en caso de que uno no pueda, sobre cómo alimentar y nutrir a nuestros animales. Rango etario. Bueno, clave cuando trabajamos con fauna silvestre, saber el rango etario, la etapa de vida en la que trabajamos. En este caso tenemos un pichón de un rango fastos, y la edad es clave. En el caso, por ejemplo, viene un ave rapaz juvenil, o cualquier ave, porque no puede volar, o no sabe volar, o no vuela bien. Lo revisás y no tiene nada. Y capaz que ese animal se estaba independizando de los padres y estaba aprendiendo a volar. Y sabiendo que ese animal es un juvenil, podemos llegar a identificar esto. Las patologías de los pichones son totalmente distintas de las patologías de los adultos, y sabemos qué esperar de un pichón o de un adulto. Muchas veces los pichones vienen de ser víctimas de mascotismo, entonces van a estar improntados, y van a tener patologías asociadas a todo esto. Lo mismo, un pichón, poder definir si el pichón es altricial o precoxial, porque el tipo de cuidado que yo le voy a tener que dar, y la tensión que va a requerir, va a ser distinta. Lo mismo en la temperatura. Un pichón no puede regular su temperatura de la misma manera que un adulto. Entonces todas esas cosas las tenemos que lograr definir de antemano. Y la anamnesis. La anamnesis es fundamental a la hora de trabajar con animales silvestres. Cuando trabajamos con perro y gato en la clínica de todos los días, es todavía más importante. Pero acá tenemos que hacer todas estas preguntas cada vez que nos llega un animal. ¿Dónde fue encontrado el animal? ¿Bajo qué situación? ¿Estaba siendo comido por un perro? ¿O apareció tirado al lado de un río? ¿O estaba enredado en un alambrado? ¿Hace cuánto tiempo lo encontraste? ¿Lo encontraste hace una semana? ¿O lo encontraste así hace cuatro años y lo tuviste desde entonces? ¿Cómo lo mantuviste? ¿Qué condiciones tuviste al animal? ¿Ofreciste alimento? ¿Ofreciste agua? ¿Y de qué forma lo ofreciste? ¿El animal lo consumió o no le prestó atención? ¿Estuvo en contacto con animales domésticos? Esta pregunta es clave. Y es clave porque los animales domésticos transmiten enfermedades a los animales silvestres que si yo después quiero liberar ese animal tengo que tener en cuenta que estuvo con animales domésticos porque puedo llevar la enfermedad que tenía el gatito doméstico que le pasó a mi gato silvestre y que después yo le libero a la naturaleza y va a estar llevando la enfermedad a otros animales. Después obviamente si tiene herida y si se realizó algún tipo de tratamiento. Esto también es reimportante. La señora encontró un ave mal, le parece que estaba dolorida y le enchufó un ibuprofeno. Eso pasa. Entonces es importante preguntarlo para saber qué le dieron antes y qué esperar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las aves. Yo les voy a contar un poco las consideraciones generales de las aves. Capas algunas las conocen, capaz no. Pero son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con aves. Primero, hábitos alimenticios. Con mirar el pico y las patas podemos definir a grandes rasgos de qué se alimenta una vez. Tenemos un cuervo generalista con un pico más alargado y más adaptado a una alimentación generalista. Típico pico semillero, corto y ancho para romper la semilla. Típico de un paseriforme esto. En el caso de un citácido, un pico ganchudo, primero lo usan ellos como un miembro más, se cuelgan del pico, se movilizan con el pico, pero además para romper frutos fuertes. El caso de una rapaz es un pico bien hecho para desgarrar carne. Un anátido acá, que también podría ser un flamenco, son filtradores de agua. Y el caso de un colibrí es un poco más simple. Pero con esto ya tenemos idea de si no sabemos de qué se alimenta un animal, por lo menos qué empezar a darle o para qué lado pensar. Las heces de las aves son muy importantes, tienen tres componentes. Tienen un componente de materia fecal, ellos tienen una cloaca en donde converge el aparato reproductor, el aparato urinario y el aparato digestivo. Y las heces están compuestas de esos tres componentes que vamos a ver. Primero es materia fecal, que es esto verde que está acá. Esta es la materia fecal de un citácido, la de una garrafaz va a cambiar. Pero esto es para que tengan una idea de cómo debería verse. Después tenemos un segundo componente, que son los uratos, que son cristales de ácido úrico. Las aves tienen un metabolismo renal que involucra el ácido úrico. Y después tienen una tercera fase de orina, que es menor, donde eliminan urea. Las heces de, por lo menos un citácido, deberían verse de esta forma. Cualquier cosa que no se ve así, tenemos que pensar que algo anormal ahí hay. Y son datos que van a servir, o para el veterinario que lo esté viendo en el momento, o para el veterinario que le llegue el animal. Sistema respiratorio. Las aves tienen un sistema respiratorio muy particular y extremadamente eficiente, porque necesitan una extracción de oxígeno más eficiente que los mamíferos, ni hablar que los reptiles. Tienen un sistema de sacos aéreos alrededor de todo el cuerpo, que hacen que el flujo en los pulmones sea unidireccional, y esto mejora la tasa de extracción de oxígeno del aire. Pero, ¿cuál es la implicancia? Que estos sacos aéreos hacen las veces de fuelle, y hacen que el aire se mueva constantemente alrededor del cuerpo. Si nosotros presionamos un ave cuando la capturamos, y no permitimos el movimiento corporal de la respiración, lo vamos a terminar asfixiando al ave, porque no va a poder movilizar el aire. Y los huesos neumáticos. Estos sacos aéreos, además, se extienden hasta algunos huesos, que ahora vamos a ver cuáles son, y están conectados, entonces, las cavidades de los huesos al aparato respiratorio. Esto es clave, por ejemplo, en el caso de una fractura. Los huesos neumáticos típicos del ave son el húmero, o sea, los dos húmeros, y los dos fémurs. Entonces, si yo vine a un ave con una fractura de un húmero, y yo lo que quiero hacer, digo, bueno, esto está necrosado, viene de hace unos días, lo quiero lavar, y le tiro un poco de solución fisiológica para hacer un lavaje, esa solución fisiológica va a estar entrando directamente a nuestros sacos aéreos. Es como agarrar la tráquea del ave y tirarle agua adentro. Se va a ahogar. Bueno, acá es lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. O a veces, fracturas que no están expuestas, pero que sí son de húmero, nos terminan dando un emfisema subcutáneo, en toda la zona de la ala de ese ave. ¿Por qué? Porque el aire que está entrando de los sacos aéreos va a pasar al subcutáneo de esa zona del ave. Igualmente, hay aves que producen emfisemas subcutáneos normales como el caso del chajá, que parece que estás apretando pelotitas cuando se hincha. Pero no es la mayoría. Bien. Y esta foto, independientemente de la fractura que tenía este ave, yo lo que les quiero mostrar es, esto que ven acá negro son todos los sacos aéreos que rodean, estos son los pulmones, pero todo esto negro son los sacos aéreos que rodean a los órganos en la cavidad celómica. Decimos cavidad celómica porque las aves no tienen diafragma, entonces no tienen dividido tórax de abdomen. Es toda una misma cavidad y se llama cavidad celómica. Y esa cavidad está recubierta por estos sacos aéreos que están llenos de aire. Por eso se ve negro. Ah, bueno. Y en estos huesos es por donde también están conectados estos sacos aéreos y acá adentro hay extensiones de los sacos aéreos que son los fémures y los húmeros. Bien. El metabolismo. El metabolismo de las aves es altísimo. Es de los metabolismo más altos y cuanto más pequeña el ave, como el caso de este colibrí, más alto es ese metabolismo. Esto tiene que ver con una demanda de energía más alta para poder mantener el vuelo y termina en una temperatura de 39 a 42 grados centígrados en las aves como normal. Esto es muy importante saberlo. Primero porque si tenemos que suministrar temperatura de un ave o si queremos tomar la temperatura de un ave que se puede tomar debemos saber que este es el rango normal en el que debería estar su temperatura y no a 37 o 38 como un mamífero. Y el fenómeno de mascaramiento. El fenómeno de mascaramiento se produce en la mayoría de los animales silvestres y es una adaptación de los animales para poder sobrevivir en la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace este fenómeno? Es cuando el ave está enferma va a usar toda su energía va a intentar no parecer enferma. Va a esconder al máximo va a enmascarar justamente su enfermedad. Por eso es que porque es esto es para no quedar evidente ante los predadores. En una bandada si hay un animal que queda rezagado que está con signos de enfermedad el predador va a ir y va a atacar a cazar a ese animal. Entonces las aves y la mayoría de los animales silvestres van a hacer un esfuerzo enorme para no mostrar signos de enfermedad y esto va en un 100% en contra de la clínica porque todos los signos anteriores o previos o iniciales de algún tipo de enfermedad el ave lo va a mascarar y va a hacer como si no pase nada y nos complica mucho más porque cuando si el ave se está esforzando por no mostrar signos de enfermedad cuando muestre los signos de enfermedad va a ser porque ese ave no pudo aguantar más y ya va a estar grave. Bien ahora vamos a hablar un poco del examen a distancia cuando queremos ver un ave antes de capturarla que como ya hablamos genera muchísimo estrés que tenemos que tener en cuenta para ver antes de la captura y van a ver que nos da un montón de datos sobre el estado general del animal primero la postura la actitud y el estado del sensorio miren este cóndor este cóndor está apoyado sobre sus metatarsos esto no es normal un cóndor normal está parado sobre sus falangas sobre sus dedos tiene la cabeza completamente gacha está como emplumado tiene las alas como casi apoyando el piso fíjense el estado del plumaje este animal viene a ser hace un montón de tiempo y esto obviamente no es normal este animal está aletargado deprimido probablemente con dolor esta es la típica imagen de un ave enferma bien emplumado las aves se empluman se erizan las plumas porque generan una corriente como un colchón de aire en las plumas que los permite aislarse de la temperatura externa y así no perder tanto calor por eso es que se hinchan así los ojos cerrados podemos tener una respiración dignérica si vemos una ave en estas condiciones sepamos que estamos ante un problema y tenemos que minimizar aún más el manejo de esa ave porque si yo a este pajarito lo agarro lo más probable es que se me muere la mano patrón respiratorio tenemos movimiento de cola a veces las aves cuando están con una dificultad respiratoria muy grande mueven la cola para ayudar a el paso de aire el pico abierto lo mismo no es normal que las aves respiren con el pico abierto muchas veces cuando la dificultad respiratoria es muy grande se escuchan sonidos respiratorios extraños todo eso lo podemos ver desde lejos el plumaje lo mismo el plumaje debería estar siempre limpio siempre así palado no deberíamos distinguir que hay plumas es como toda una gran capa brillosa de plumas en el animal en este caso la foto habla por sí misma y sepamos que si nosotros tenemos una pluma mojada una pluma engrasada que pierde permeabilidad ese animal no va a poder termorregular de la misma manera va a estar perdiendo calor bien los ojos están los ojos entrecerrados o están abiertos y atentos tenemos secreciones de esos ojos están hinchados la posición de las alas bueno obviamente esto es bastante evidente porque el ala está caída y vemos que ahí por lo menos una lesión tenemos como dato si el ala está caída desde acá arriba como ven cae completamente en general la lesión es más desde proximal podemos pensar húmero codo radio cúbito en cambio cuando el ala está bien colocada acá arriba y lo que baja es la zona del álula acá adelante podemos pensar en una lesión más avistal bueno las patas lo mismo está el animal claudicando evita apoyar el peso deliberadamente sobre una pata cuando la apoya la levanta por dolor todas esas cosas las vemos de antes de la captura en este caso es evidente que tiene ahí una fractura pero esto pareciera que es viejo bien y después vamos a ver al animal de fecar vamos a ver las S que ya aprendimos cómo era una S una materia fecal normal en una ave podemos encontrar un montón de patologías a través de la de la materia fecal o anormalidades por lo menos podemos ver comida indigerida como tenemos en este caso podemos tener diarrea melena melena es sangre digerida en la materia fecal vamos a ver la sangre de un color mucho más oscuro y negro que tenga olor en general la materia fecal de las aves no es muy olorosa excepto capaz las aves carnívoras pero tampoco hematuria en este caso tenemos hematuria tenemos en la porción de orina de la materia fecal tenemos tenido de rojo esto es sangre que viene en la orina poliuria en este caso también hay poliuria una mayor cantidad de orina de la normal hay que tener en cuenta que cuando las aves se estresan las aves y muchos animales a veces produce una deyección con una poliuria y se llama poliuria por excitamiento no es algo anormal sino que es producido por el estrés de la captura y también podemos encontrar sangre fresca entre otras cosas que se pueden encontrar en la materia fecal continuamos con el examen no, ahora empezamos con el examen clínico disculpen una vez que vimos todas estas condiciones del ave sin capturarla ahora si la capturamos y vamos a tomar todos estos recaudos y vamos a tener en cuenta todas estas pautas hay veces que si el ave no está anestesiada o si, si no está anestesiada es complejo hacer una revisión tan exhaustiva como yo les voy a mostrar ahora y hay que priorizar y decir bueno mira tiene una fractura acá voy a mirar la fractura porque no puedo revisar la punta de la uña a la punta de la cabeza porque tengo que tener 30 minutos al ave capturada y el ave no lo va a pasar bien bueno son decisiones que se tienen que tomar pero sepan que una revisión completa de un ave conlleva todo esto que vamos a ver acá primero el peso un dato objetivo que encima lo vamos a necesitar para dosificar drogas lo vamos a necesitar para pensar una fluido terapia lo vamos a necesitar para poder comparar en los días subsiguientes si el animal viene subiendo de peso bajando si se mantiene entonces es clave cuando ingrese al animal pesarlo después el score ¿qué es el score? el score es una validación digamos una valoración bien subjetiva del estado corporal del animal para tomar un buen score un score por ejemplo lo tomás con un perro cuando vos ves un perro en la calle flaco con todos los huesos marcados uno dice uy qué flaco está bueno eso es un score ahí uno toma una medición del animal de manera subjetiva y dice ese perro está flaco cuando un perro está gordo y tiene mucho depósito graso también está tomando un score del animal y está diciendo este animal está gordo con las aves es un poco más complejo porque tienen las plumas entonces no es tan simple verlo pero podemos tomar un score lo que se usa para la toma de score son los músculos pectorales que son estos dos músculos que tenemos acá que están al costado de la quilla de la carina que es este hueso que está acá lo que se hace es se palpa estos dos músculos y se ve cuán desarrollados están en este caso es un score aceptable ¿por qué se toman estos músculos? porque son los músculos que hacen el batido del ala del ave si una vez está bien alimentada y tiene bien estimulados estos músculos deberían tener una relación así ven que la quilla se palpa pero no es que yo puedo poner los dedos así sobre la quilla ¿cómo vemos un score de un animal obeso? es difícil que un animal muy obeso venga de la silvestría en general viene de un cautiverio así que es un dato más que tenemos en general en los músculos pectorales no hay depósito de grasa el depósito de grasa se produce en esta parte que vemos acá que es la zona más inguinal de la cavidad celómica externa y vemos estos depósitos amarillos de grasa y ahí podemos decir que tiene un buen desarrollo de los músculos pectorales pero tiene esta cantidad de depósito graso entonces vamos a tener un score mucho más alto nosotros usamos una escala que va de 1 a 5 siendo 1 un animal con un score extremadamente pobre y 5 un animal extremadamente obeso esto estaría entre un 4 y un 5 y un 3 sería el ideal para ese animal el lechuzón este animal que tenemos acá está en un 3 bien y en este caso tenemos un score muy muy pobre que sería 1 y medio o 1 esto que tenemos acá es la quilla y ven que esto es un ave rapaz no tenemos nada de pectorales yo meto la mano y baja así hasta casi el hueso que está por debajo esto se produce por una anorexia prolongada en el tiempo y un catabolismo proteico extremo bien ojos vamos a revisar los ojos de las aves los ojos nos dan además de darnos patologías mismas del ojo nos dan una sensación de cómo está ese animal el animal está conectado con nosotros tiene un reflejo consensuado no presente las aves esto significa que yo lo ilumino con una linterna el ojo un ojo el otro no va a responder a ese reflejo a diferencia de lo que le pasa con la mayoría de los mamíferos en el ojo vamos a evaluar signos de trauma vamos a ver si hay derrames de sangre podemos hacer una fluorescina en caso de que haya una úlcera como en el caso que estamos haciendo este cóndor muchas aves vienes con ulcera de córnea así que háganlo y en este caso tenemos un gavilán mixo con una luxación de cristalino esto se produjo por un golpe un traumatismo que tuvo esto ya pasó unos días el día que llegó tenía el ojo todo rojo bien los oídos los podemos revisar todas las aves tienen oídos las aves se escuchan la mayoría lo tiene tapado por plumas pero lo podemos revisar para ver si hay algún ectoparásito y además porque cuando suele haber un traumatismo cráneano además de que pueda aparecer sangre en los ojos puede aparecer sangre en los oídos el pico bueno en el pico vamos a revisar lo mismo si hay algún parásito que pueda haber en el pico vamos a ver cómo cierra el pico si tenemos una buena oclusión si tenemos una fractura de pico como en este caso si el pico se está descamando o no y después revisamos la cabidora la cabidora es muy importante para revisar en las aves lo que tenemos acá es la glotis y eso es la entrada a la tráquea al sistema respiratorio del ave entonces tenemos que tener cuidado de observar esto ver si hay descargas de algo que provengan de la glotis también tenemos que tener cuidado en caso de que sondiemos un animal de no sondiarlo ahí porque lo hagamos en la cavidad oral vamos a revisar la presencia de si están placas bacterianas como en este caso vamos a ver si tenemos granulomas por tricomona este caso era muy avanzado vamos a revisar el estado de hidratación en la boca si encontramos una mucosa muy reseca no va a hablar de que el estado de hidratación de ese ave es muy pobre y que van a estar fluidos bueno lo que le decía el estado de hidratación el buche bien no todas las aves tienen buche pero muchas tienen y en la revisación del ave tenemos que palparlo y tenemos que ver el buche es esta estructura que está acá que es una dilatación del esófago que vamos a buscar en el buche vamos a ver tenemos alimento entonces si tenemos alimento podemos inferir que el animal hace poco comió o nos dicen mira este animal hace dos días que no come entonces lo que tenemos es una éxtasis de buche si tenemos alimento que no está pasando en ese buche puede ser por causa infecciosa parasitaria o por un problema más avistal del sistema digestivo podemos ver el contenido si hay mucha agua si no auscultación cardíaca la auscultación respiratoria es bastante compleja en aves si tienen un pulmón rígido ellos no como el de los mamíferos que es insensible entonces a veces se pueden sacar datos pero no es lo más común en cambio la auscultación cardíaca si se puede hacer se hace bien y nos da una idea del ritmo cardíaco del animal cómo va cambiando esperen ritmos cardíacos altos en aves sobre todo de menores tamaños cuanto más pequeño el ave obviamente mayor metabolismo como ya hablamos y mayor ritmo cardíaco una vez que tenemos el ave capturada vamos a revisar el plumaje en detalle miren el estado de estas remeras un desastre vamos a ver las plumas del ala que son estas acá las remeras vamos a ver las timoneras que son las plumas de la cola en qué estado están vamos a ver si encontramos hectoparásitos si estamos en un proceso de muda esto obviamente no es una muda normal esto es todo lesionado y vamos a ver si encontramos zonas ápteras las zonas ápteras son el equivalente a zonas alopésicas en un mamífero zonas sin plumas las aves tienen zonas ápteras normales y anormales y si encontramos zonas ápteras o sea sin plumas anormales tenemos que ver si hay algún tipo de lesión o no en esa zona a veces son depilaciones propias del ave a veces en un congénere a veces es de un golpe piel cuando la piel la vamos a revisar y la dificultad que tienen las aves es que como tienen las plumas si vos tenés un moretón o un hematoma en alguna parte del cuerpo las plumas en general te lo esconden entonces es una buena práctica levantar todas las plumas del ave cuando uno la revisa para poder ver si encontramos algún tipo de lesión las alas las alas se tienen que revisar completas se tienen que extender y flexionar y ambas alas deberían extenderse y flexionarse con la misma facilidad y con el mismo largo de extensión además se deben palpar y tenemos que poder ver si tenemos alguna crepitación si el animal si está despierto tiene dolor cuando movemos una más que la otra por más de que se vaya a resistir con las dos si está despierto la cloaca la cloaca la tenemos que revisar si está sucio como esto nos habla de que el animal o está con diarrea o con una poliviría o estuvo mucho tiempo tirado en el piso y por eso se mancha la cloaca y todas las plumas aledañas lo normal es que el plumaje del ave alrededor de la cloaca esté impoluto esto no es normal también vamos a ver si hay algún abultamiento en la cloaca si tenemos pérdida de tono de la cloaca si tenemos materia fecal ahí acumulada bien las patas lo mismo las patas las vamos a extender y las vamos a flexionar y en la extensión deberían tener el mismo largo una de otra y en la flexión lo mismo no debería haber crepitaciones en ninguna de las articulaciones deberíamos palpar todas las articulaciones y ninguna debería tener mayor temperatura que el resto del cuerpo porque podría estar hablando de algún proceso inflamatorio o infeccioso en esa articulación y también lo que deberíamos ver es la la planta de las patas esto que tenemos acá es una pododermatitis que es una patología bastante común en aves en cautiverio eso también es un signo para saber de dónde viene realmente el animal no sé en misiones pero acá en Fundación Temaike en nuestro centro de rescate muchas veces la gente te dice no encontré este animal hace poco y la realidad es que lo tenían hace un montón de tiempo en la casa se les complicó con alguna patología y deciden llevarlo al centro de rescate bien y la temperatura la temperatura se puede tomar se puede tomar la temperatura a través de la cloaca en un ave si el ave está bien y está consciente no es un parámetro para tomar de primera línea pero si el ave está choqueada aletargada sí es algo para tomar porque tenemos que tener en cuenta reponer y llegar a la temperatura normal del ave que recordamos que estaba alrededor de 40 41 grados centígrados entonces tengan en cuenta la temperatura bien vamos a hablar de extracción de sangre yo entiendo que esto es una clase muy introductoria una charla y que la mayoría de las veces no se van a animar o no van a tener las herramientas para sacar sangre pero me parecía que en caso de que lo tengan era interesante mostrarles las vías de extracción de sangre de un ave primero la vena metatarsiana medial esta es mi abordaje preferido es lo que más uso siempre en prácticamente todas las aves se saca sangre muy bien y es esta vena que vemos acá esto es un pato que en los patos se ve muy bien y para mí es la que más recomiendo acá lo mismo la vena metatarsiana en un flamenco en un flamenco se ve también más o menos la vena vacilar es esta vena que tenemos acá que es una vena en el ala esto es el húmero esto es el cúbito esto es el radio del ave ahí es lo que sería el codo encontramos esta vena esto no esto es una arteria esta es la vena y ahí es donde tenemos que usar el problema de esto es que vos tocas y si te salís un poquito se hace un hematoma terrible porque ahí no hay mucho tejido que contenga ese vaso acá tenemos una foto en una extracción de sangre de la vena vacilar y si no tenemos jugular derecha ¿por qué derecha? porque la izquierda en general en las aves está menos desarrollada lo que tiene jugular es un buen acceso se puede sacar tranquilamente la particularidad que tiene es que es bastante móvil entonces vos la vas a buscar y a veces se te mueve un poco hasta que la enganchas pero se ve si vos corres las plumas del ave de la zona del cuello se ve bien la jugular todas estas venas sirven para la colocación de una venda venosa no solamente la interacción de sangre sino la colocación de un cáteter vamos a sacar hasta un por ciento del peso corporal y vamos a mantener la sangre con heparina como anticoagulante si van a hacer solamente hematología esto es más técnico para algún BT que haya se puede usar esta pero para la bioquímica en general es mejor heparina valores aproximados en aves estos son valores de referencia muy amplios y ustedes piensen que hay miles de especies de aves y que cada ave tiene un rango determinado de cada uno de los valores que yo les voy a mostrar esto es para que ustedes tengan una noción de qué esperar si le hacen el hematocrito o una glucemia o una ave el hematocrito es un poco más alto es de 40 a 55 los sólidos totales son más bajos de lo que acostumbramos a perro y gato están en 3,5 o 4,5 y la glucemia tienen glucemias altas ¿por qué? porque las aves tienen un metabolismo más alto recuerda que tienen mayor temperatura mayor gasto energético y por lo tanto una glucemia más alta entonces si le sacamos sangre de un ave y tenemos para hacer una glucemia y le tomamos la glucemia y nos da 300 no es que la ave es diabética lo que tiene es que su glucemia es así y es normal preocupémonos si le tomamos la glucemia de un ave y nos da 120 eso no es normal y está en una hipoglucemia y hay que tratarlo bien fluidoterapia la reposición de fluidos es súper importante en aves como en todos los animales y es una de las primeras maniobras que hacemos cuando tenemos un ave en shock o deshidratada ¿cuáles son las vías para la reposición de fluidos? primero oral recuerdan que en caviar oral habíamos visto que estaba la glotis que se veía bien clara bueno cuando sondeamos esto es una guía de suero acoplada a una jeringa tenemos que pasar por encima de la glotis y tenemos que descargar lentamente y ver que no haya un reflujo de ese líquido que estamos poniendo porque si no ese reflujo se puede meter por la glotis y el ave se puede aspirar subcutáneo damos fluido subcutáneo igual que en un perro en un gato si el ave está muy deshidratada es probable que no los absorba esos fluidos pero bueno es una vía que se usa muchísimo porque podemos dar grandes cantidades de volúmenes sin estresar demasiado el ave y sin estar peleando mucho para poner un catéter con una vez estresada lo que nosotros más usamos para la vida hay otros lugares en el dors o en la espalda pero para mí lo más útil es el pliegue que se encuentra entre la pata y el flanco abdominal o cerómico del ave hay un pliegue que si vos sacás las plumas se ve muy claro y ahí es donde pinchamos y pasamos fluido tengan cuidado de no pasar la cabida celómica porque están los sacos aéreos pasar fluido obviamente endovenoso en este caso tenemos un butterfly pero tranquilamente podría ser esto un catéter y esta es la vena metaterciana de la que venimos hablando y si no intraosea intraosea es una muy buena opción en casos de ave muy deshidratadas donde el acceso a una vía capaz se complejiza porque no se puede encontrar a veces pasa o ave es muy pequeña se puede usar intraosea entiendo que esto lleva otra complejidad que para el día a día pero está bueno que sepan que está interacción general acá está puesto en el cúbito ingresando desde distal y si no también se puede ingresar en el tibiotarso desde proximal lo que sería la articulación del rodillo bien y cuánto vamos a dar si vamos a dar subcutáneo u oral podemos hacer hasta 30 mililitros kilo por vez cada 8 horas 12 o 24 dependiendo de lo que nosotros consideremos endovenosos o intraoseos directamente al vaso sanguíneo o adentro del hueso que va a pasar al vaso sanguíneo de manera rápida vamos a dar bolos de hasta 10 mililitros kilo y que usamos en la práctica y en lo más rápido y en casos excepcionales usamos ringer lactato destroza al 5 y solución fisiológica nosotros en una vez que viene deshidratada yockeada por lo general hacemos 50% del fluido que queremos pasar en destroza al 5 y 50% ringer lactato o solución fisiológica esto sí la mitad lo damos desde endovenoso en un bolso de 10 mililitros kilo o subcutáneo oral bien ahora vamos a hablar un poquito de los reptiles cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con reptiles las particularidades de ellos primero los reptiles son ectotérmicos o sea acá cambia todo el partido con respecto a lo que veníamos hablando de aves y lo que ya conocemos de mamíferos esto significa que los reptiles no producen el calor y la temperatura de su cuerpo sino que están a la merced de la temperatura del ambiente en el que están inmersos o sea si yo pongo el aire acondicionado a 40 el reptil que tenga abajo del aire va a tener 40 grados centígrados de temperatura si yo tengo un animal a la intemperie con 2 grados bajo cero el animal va a tener una temperatura de 2 grados bajo cero y que implica esto que el metabolismo del reptil está directamente relacionado a la temperatura que tenga entonces si yo tengo un reptil en temperaturas bajas el metabolismo va a estar completamente aletargado todos los reptiles tienen una POTS estas siglas hacen referencia están en inglés en la mayoría de los reptiles este rango de temperatura ideal para ellos está entre los perdón me dice que mi internet está se escucha bien igual si se te cortó un poquito Rodrigo yo estaba viendo si eras yo o eras vos ah no porque me dice que mi internet se inestable bueno ahora estás bien de vuelta bueno entonces tenemos un rango de temperatura para los reptiles que es el ideal y ese rango en general es de 23 o 22 grados hasta 31 o 32 grados centígrados esta es la temperatura que nosotros tenemos que tener a nuestros reptiles para poder atenderlos y para poder darles bienestar y además el metabolismo como ya les dije está directamente relacionado a esto y que implica esto que si yo por ejemplo tengo un animal que está con un proceso infeccioso el sistema inmunitario de ese animal va a estar activo o no activo dependiendo de la temperatura entonces es menester que yo le dé a ese animal temperatura para que pueda combatir la infección de mejor manera independientemente del antibiótico que yo le dé y hablamos no solo del sistema humanitario de ritmo cardíaco de actividad de los órganos de actividad digestiva de absolutamente todo bien la ectisis los reptiles periódicamente mudan su piel para hacer un recambio y ese es el proceso llamado ectisis dependiendo de la especie o los grupos la crisis se produce de diferentes maneras en el caso de los ofillos en general lo hacen de una sola vez y la muda es completa es como un guante que sale de la de la serpiente en cambio en los lagartos y en las tortugas es de aparches y esto es importante para cuando nos encontramos con una una serpiente saber cuál es la la muda normal para ellas y saber que cuando están en el periodo de muda es preferible no manipular estos animales y que también esto es algo normal no es que está patológico salmonella una salvedad es todos los reptiles son portadores o pueden ser portadores asintomáticos de salmonella salmonella es una enterobacteria patógena para el humano entonces lo que le quiero decir con esto es tengan cuidado cuando manipulen reptiles porque pueden ser portadores de esta bacteria ustedes contagiarse y es bastante patógena en la salmonella entonces si tienen la disposición usen guantes descartables y si no lávense bien las manos y si tienen heridas en las manos no toquen al reptil o al animal que tengan enfrente y tampoco se lleven la mano o la boca esto es muy importante o fumen y se toquen y la autotomía es la capacidad que tienen los lagartos de desprenderse de la cola como mecanismo de defensa frente a los depredadores la implicancia clínica de esto bueno no agarren a los reptiles por la cola porque a los reptiles no a los lagartos porque algunos tienen la posibilidad de soltar la cola o te llegas con la cola y el lagarto se va bien examen a distancia lo mismo que en las aves pero en reptiles ¿qué vamos a observar? lo mismo postura actitud y estado del sensorio ¿cuál es la salvedad en los reptiles? y que va a depender de la temperatura si estamos en pleno invierno y viene un reptil que está aletargado que no se mueve que tiene un ritmo respiratorio bajísimo pero viene a estar a 2 grados centígrados y bueno no démosle temperatura de manera gradual y veamos cómo responde ese animal no es que está indefectiblemente enfermo porque esté aletargado tengamos en cuenta siempre esto la actividad de la lengua sobre todo en los ofilios y en algunos lagartos nos habla de también el estado de actividad del animal y cuán conectado está con el medio y cuán activo está el siseo de la lengua bien patrón respiratorio lo mismo vamos a ver tenemos un animal que nos está respirando con la boca abierta hay ruidos respiratorios cuando respira tenemos secreciones de la cabida oral al respirar vemos mucho esfuerzo respiratorio en los músculos o en el cuerpo del animal para poder hacer pasar el aire estado de la piel bueno en este caso tenemos heridas que son evidentes pero además de esto vamos a ver si la piel está brillosa o no está brillosa si hay presencia de ectoparásitos muy común tortugas llenas de garrapatas la cloaca las diyecciones y secreciones siempre esto estamos hablando de examen a distancia estas fotos no son de examen a distancia pero igual se pueden observar desde lejos y vamos a ver cómo es la materia fecal de ese reptil es normal hay presencia de sangre hay una poliuria la cloaca está abultada o no está abultada hay un prolapso bien peso y score lo mismo que naves importantísimo tener el peso como método objetivo y el score como método de validación subjetivo del estado del individuo los reptiles depende de la especie y depende del grupo cambian un montón la forma de medir el score en lagartos como en este caso vemos que el depósito graso se deposita principalmente en la parte de la cola donde se pone bien ancha y vean la diferencia con este animal miren cómo se marcan los huesos de la cabeza de este bicho los huesos de la columna y fíjense que la cola si bien es una cola ancha porque es parte de la especie no es no es como abulvada como la anterior que tenía un montón donde el depósito este animal está en un estado corporal pésimo en el caso de las tortugas es un poco más difícil excepto que sea muy evidente un score muy muy bajo pero lo que se mira principalmente es la musculatura alrededor de los miembros cuando vos ves el caparazón ves la cabeza y atrás hay como toda una musculatura y piel si eso está muy 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 consumido bueno obviamente hay un score bajo bien los ojos los ojos los revisamos igual que revisamos el ojo del ave o el ojo de un perro se puede ver con un oftalmoscopio se puede hacer una floreceína podemos evaluar si hay una luxación de cristalino si tenemos una ulcer de córnea lo que sea se evuelven de la misma manera y una salvedad antes de la muda los ofidios tienen una turbidez en el ojo como vemos en este caso y también es algo normal un par de días previos antes de la muda si el animal ya mudó y aún conserva el ojo bueno ahí ya tenemos un proceso patológico y hay que ayudar a que haga el recambio de la piel en esa parte del ojo bien la narina es lo mismo vamos a evaluar si hay secreción si no hay secreción si están taponadas bien y vamos a revisar la piel si hay agrisis o si hay disecrisis la disecrisis la agrisis recordamos que era la muda del reptil de la piel y la disecrisis es esa muda de forma patológica la disecrisis nos hablan se producen o bien porque el animal está enfermo y la disecrisis es un síntoma de esa enfermedad o porque tenemos algún problema ambiental que el animal no está pudiendo mudar correctamente como sea humedad como sea temperatura o sustrato para que el animal pueda ayudarse a desprenderse de esa muda la piel vamos a ver ectoparásitos como decían las tortugas es muy común que vengan con garrapatas o lesiones en este caso vemos los escudetes de un yacario vero todos 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 lesionados y esto no era una lesión propia del animal sino que tenía un estado de inmunosupresión tan grande por un cuadro por una patología crónica del animal que le producía este tipo de lesiones entonces la piel de los reptiles nos habla del estado general del reptil y acá tenemos una disecrisis en unos videos se acuerdan que les decía que la serpiente se largaba de su muda como un guante toda entera y acá vemos que está haciendo parches un asco bien ¿qué vamos a revisar en los reptiles también? la cavidad oral la cavidad oral es fundamental en un reptil vamos a ver la mucosa vamos a ver el color en general el color en los reptiles de las mucosas son un poco más pálidas pero igualmente deben ser rosadas las piezas dentarias si tenemos estomatitis o no o sea una infección en la boca si tenemos lesiones si tenemos placas bacterianas si tenemos edema si tenemos un aumento el telismo es aumento de la salivación si hay hemorragia si hay exudados y si hay exudados en la boca diferenciar si vienen de esófago de cavidad oral o del aparato digestivo perdón respiratorio esto que tenemos acá que vemos ahí es la glotis también depósitos de ácido úrico en caso de que tengamos una gota visceral el animal igual va a estar mal si ya muy mal si tiene en la boca depósito de ácido úrico bien acá tenemos una gota de las bicacheras con la boca completamente abierta si y lo que está esto es un tubo endotraqueal y esta es la glotis es mucho más rostral la glotis en estas especies que en los quelonios entonces es mucho más fácil la intuación pero tratan de prestar atención al color de las mucosas las venas palatinas fíjense el estado de esto comparémoslo con esto esto también es una gota de las bicacheras pero fíjense la palidez del tejido fíjense las petequias que tenemos estos son pequeños derrames de sangre no hay una estomatitis propiamente dicha pero esto me habla de que el estado general del animal es pésimo el animal estaba cursando con un proceso infeccioso y nos lo demostraba además de con muchos otros síntomas con una cavidad oral en estas condiciones el estado de hidratación en reptiles tampoco es tan fácil de ver una forma es los ojos se hunden cuando están deshidratados pasa lo mismo con un perro en un estado de hidratación muy severa en los reptiles es así falta de turgencia en la piel difícil de ver pero sí las mucosas orales cuando están resecas cuando tienen un moco muy espeso podemos pensar en algún tipo de deshidratación algún grado vamos a escultar difícil en tortugas imposible en lagartos y osfirios se puede llegar a escultar el corazón está en general en el tercio primer tercio del cuerpo del animal si tienen un ecógrafo y se lo ponen es mucho más fácil porque lo ves es muy claro pero bueno se puede escultar para conocer el ritmo sepan que los reptiles tienen ritmos cardíacos y respiratorios más bajos y que también los reptiles pueden hacer apneas o sea no respirar por varios minutos dependiendo de la especie muchos minutos y eso también es normal ellos tienen un tipo de metabolismo anaerobio que lo tienen muy internalizado y que trabaja muy bien con la falta de oxígeno bien podemos evaluar el tono muscular y la fuerza de retracción de los animales en este caso otra boda de las vizcacheras vemos cómo se está retorciendo toda esto es normal el animal se quiere librar de mí y nos habla de un buen estado físico y de salud del animal y en el caso de una tortuga es clave cuando vos le agarrás la pata y tirás para adelante la tortuga se tiene que retraer y se tiene que esconder si la tortuga deja la cabeza tirada para afuera está en el horno sepan que está mal y vamos a revisar en detalle la cloaca lo mismo acá tiene que haber algún abultamiento no tiene que haber ningún abultamiento esto es totalmente patológico la cloaca tiene que tener tono no tiene que haber suciedad alrededor de la cloaca no debería haber ningún tipo de prolapso las tortugas machos por ejemplo igual protruyen el pene cuando orinan y a veces eso parece que es un prolapso pero no lo es eso es cuestión de esperar y ver que lo lo retrae también tenemos que ver que no haya materia fecal ahí bien y revisamos las patas para ver que no haya ningún tipo de lesión es bastante común en los lagartos cuando tienen una disecdisis o sea una muda anormal que queden partes de la muda anterior en la pata y eso hace una constricción y termina generando una necrosis avascular del tejido que está en distal esto se muere todo porque no le llega sangre bien extracción de sangre en reptiles se los voy a comentar rápidamente en osfidios principalmente la vena caudal ventral se da vuelta el animal pasando la cloaca y se punza hasta los procesos vertebrales se levanta un poco y se saca sangre de ahí y si no punción cardíaca yo prefiero la de la cola la cardíaca puede ser más invasiva en quelonios vena coxígea dorsal o sea la vena de la cola pero el abordaje desde arriba no desde abajo vena yugular en algunas especies sobre todo de agua dulce es mucho más fácil pero en tortugas de tierra también se puede sacar de la yugular la vena braquial se accede desde atrás desde el codo digamos y el seno subcarapacial que es un seno que se encuentra acá arriba de donde también se puede extraer sangre en tortugas lagartos vena caudal ventral o sea igual que en los ofidios se saca desde ahí el animal acá está puesto panza para arriba digamos en algunos se puede llegar a encontrar la vena abdominal ventral y si no vena yugular bien ojo con la contaminación con linfa los vasos linfáticos van cerca de los vasos sanguíneos y a veces se contamina entonces cuando vos sacás sangre los valores están diluidos por la linfa y no sirve para nada el volumen de extracción de sangre es de 0,5 a 0,8 por ciento del peso del animal en aves recuerden que era el 1 por ciento y valores aproximados esperados en reptiles yo les voy a mostrar los rangos que yo puse esperados en reptiles sepan que los reptiles son aún más variables que las aves muchísimo más y puede haber glucemias más altas hematocritos más bajos de lo que voy a mostrar y que igual el animal esté bien y no tenga ninguna patología simplemente corresponde al momento del ciclo que está viviendo que está pasando hematocritos de 20 a 40 son hematocritos por lo general más bajos unas proteínas más similares a un perro capaz de 5 a 8 el perro 5 no el perro de 7 pero me refiero que el rango es más amplio y una glucemia baja de 30 a 80 si viene un lagarto overo como este y le sacamos sangre y encontramos una glucemia de 45 no nos pongamos locos supamos que es un reptil y que es normal o esperable al menos después hay que ver si tiene algo o no bien fluidoterapia ¿qué vías vamos a usar para hidratar a nuestros reptiles? vamos a usar la vía oral hasta 3% del peso a la vez la vía subcutánea difícil en reptiles pero se puede hacer la vía endovenosa a través de estos lugares que hablamos acá podemos en todas poner una vía o directamente poner un váter como en el caso de la foto y podemos pasar sangre endovenosa a través de un abordaje intraóseo en proximal de tibia entradían por ahí obviamente esto hay que desinfectarlo es otro tipo de manejo pero bueno sepan que existe intracelómico intracelómico se usa un montón en reptiles o sea entramos a la cavidad celómica y pasamos el fluido directamente ahí esto nos permite pasar un gran volumen de fluido y una absorción rápida en caso de que no podamos poner una vía que se complica a veces en reptiles lo que hacemos es ponemos a la tortuga de costado así y lo que hacemos es entramos con la aguja desde atrás apuntando hacia abajo porque arriba están los pulmones o sea apuntamos hacia la central y descargamos el fluido podemos dar todo el fluido de un día en una sola vez el mantenimiento en reptiles es de 30 mililitros kilo de día y por esta vía podemos dar todo ese fluido bien y mamíferos lo que tiene mamíferos es que es muy muy amplio tenemos desde un puma hasta un tapir que es un fermentador posterior hasta un cenatra como este peludo es absolutamente inabarcable la medicina de mamíferos por una charla de una hora y media si lo que les puedo decir de mamíferos es las pautas de trabajo son las mismas que con los animales que vimos antes cuáles son las pautas de trabajo estrés mínimo contacto y ser muy cuidadosos de todos los animales silvestres los mamíferos son los que más se parecen a la medicina de perro y gato sin embargo no hay un montón de especies que tienen un montón de particularidades hay un montón de drogas que no se pueden usar y tenemos que ser cuidadosos con eso y tenemos que saberlo en este caso tenemos un mono carayá que también es un fermentador posterior y al ser un fermentador posterior tenemos que ser cuidadosos con los antibióticos que le damos no podemos agarrar y darle un tribiótico y chau porque capaz que afectemos su flora fermentadora entonces si bien la medicina es un poco más similar a la de animales domésticos igualmente tenemos que tener en cuenta las particularidades de cada especie y cada grupo y acá tenemos un carpincho hermoso con un dardo que había que dormirlo y revisarlo y un tamandú bien y yo antes de terminar yo quería decirles típico que llega al centro de rescate un animal en shock ¿qué es un animal en shock? ¿qué es el shock? es la desestabilización de un animal producto de alguna patología que el animal o algún desequilibrio el animal venía compensándolo como podía hasta que no lo compensa más y el organismo entra en shock esto puede ser producido desde algo traumático como un golpe una fractura una pérdida de sangre enorme y nos baja la bolemia la cantidad de volumen en los vasos sanguíneos se puede producir por una causa infecciosa entonces las causas son un montón pero lo que nos vamos a encontrar es un animal aletargado es un animal que puede probablemente tener una pérdida de conciencia y tenemos que actuar rápido ¿qué es lo que tenemos que ver? primero que estén las vías aéreas libres que pueda respirar bien que en la glótis no tenga algo trabado que tenga un ritmo respiratorio adecuado y tenemos que suministrarle oxígeno sé que no siempre lo tenemos pero está bueno que sepan que hay que hacerlo en este caso en caso de que se pueda es un cóndor que lo habíamos intubado y que le íbamos a pasar oxígeno a través de la intubación la intubación obviamente nos permite además bolsear al animal en caso de que esté en un palo respiratorio vamos a reponer fluidos un animal en shock está deshidratado tenemos que ayudarlo con su bolemia vamos a reponer fluidos acá tenemos un catéter en mi querida vena metatarsiana que todavía no está fijado está sacado así por la foto a veces es muy complejo poner un catéter cuando el animal está en shock el manipuleo de poder agarrarlo y poner el catéter es peor que lo que queremos hacer entonces se pasa directamente subcutáneo o lo podés dar oral si el animal está inconsciente de una orden oral porque va a regurgitar todo y se va a aspirar si el animal está muy mal es preferible sí ponerle el catéter y tenerlo contenido para poder ayudarlo con el fluido siempre son decisiones muy difíciles que hay que tomar en el momento y es una línea muy delgada en donde hay que decidir o lo mantengo capturado y hago las maniobras que yo necesito porque creo que si no se muere o creo que puede vivir con fluido subcutáneo unas horas más y ver cómo responde pero sepan que los fluidos hay que reponerlos la glucemia si podemos tomar glucemia aunque sea no sacando sangre tomando una gota es importantísimo muchos animales que vienen en shock vienen además con una hipoglucemia la temperatura clave la temperatura en un reptil porque si no tiene temperatura no hay forma que su metabolismo se active y pueda contrarrestar lo que está produciendo el shock y en un ave porque sabemos que tiene un metabolismo altísimo porque tiene una temperatura mayor y necesita la temperatura porque ese animal está en shock y no puede termorregular así que hay que tomar la temperatura y ver si necesita suplementación de calor ahora ¿cómo damos el calor? bueno desde una estufa común y corriente hasta este animal está envuelto en un plástico que es aislante que es el pliqui pliqui que viene envuelta las cosas no es nada muy sofisticado y abajo tenemos unas bolsas de agua caliente con un paño encima porque la bolsa de agua caliente si no quema así que hay que tener cuidado de darle calor pero no quemar al bicho que es algo muy común que pase y si no algo más sofisticado una unidad de cuidados intensivos donde tenemos animales con temperatura y en caso de ser necesario también con un enriquecimiento del medio ambiental con oxígeno pero sepan que la temperatura es algo que tenemos que tener en cuenta después vamos a tratar de determinar la causa del desequilibrio esto no es primordial cuando viene un ave en shock con una fractura y esa fractura está hace una semana y el animal hace una semana que no consume alimento y está tirado en el piso lo principal es sacar al animal de ese desequilibrio que tiene por no comer hace una semana tenemos que sacarlo del shock le ponemos un vendaje rápido en el ala y una vez que el animal se recupera del shock y logramos sacarlo después atendemos la fractura que es la causa primaria pero que en este momento lo principal es salvarle la vida así que determinar la causa del desequilibrio sí pero primero lo compensamos al animal y después atendemos al resto y el tratamiento dependiendo de lo que nos parezca y corresponda en cada caso lo último que les quiero dejar el tratamiento tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir o determinar un tratamiento para un animal tenemos que evaluar cada caso para poder determinar el costo-beneficio del tratamiento que vamos a hacer si el animal va a tolerar las capturas para ese tratamiento si yo por ejemplo seguimos con la fractura y el animal le quiero dar analgesia durante una semana y le quiero dar butorfanol a ese ave cuatro veces por día porque la vida a media del butorfanol es corta entonces lo que yo quiero hacer es capturarlo cuatro veces por día para inyectarle butorfanol bueno, todo bien eso lo puedes hacer en un perro pero el ave se te va a morir no va a aguantar cuatro veces por día butorfanol entonces tenemos que ser muy criteriosos y entender si el tratamiento lo va a ayudar o lo va a perjudicar al ave si es un antibiótico y está con un proceso infeccioso y bueno si no le doy el antibiótico el animal no va a contar la historia entonces o se come la captura o se muere pero en el caso de otras drogas tenemos que ser muy criteriosos también la vida de administración una cosa es capturar al ave inyectarlo pero en el caso capaz de un gato montés o de algún felino o algún cánido podemos poner en la comida la pastilla o la droga y el animal lo consume y no se da cuenta y logramos una captura menos duración y frecuencia lo mismo esto que les decía el butorfanol no puedo dar cuatro veces por día butorfanol durante una semana capaz que tendrá que hacer una vez al día cuando lo agarro para pasarle fluidos y revisar el estado general y revaluación constante según respuesta del individuo ¿qué significa esto? yo armé un plan hermoso donde tengo en cuenta todo pero el animal no está respondiendo y el animal deja de comer y se está muriendo y capaz que tengo que cortar el tratamiento y ver cómo hago para levantar ese animal y ayudarlo así que bueno espero les haya gustado les haya servido bueno buenísimo Rodrigo muchísimas gracias por la presentación creo que 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 hacía falta concluir el proceso de rescate con con exhibiendo un poco la complejidad que es atender fauna silvestre y y y y y los enormes rangos que hay las enormes distancias que hay entre los distintos ensambles de fauna y dentro de un mismo ensamble pasar de un ratón como decís vos a a a un herbívoro a un carnívoro es muy es muy distinto entonces a veces uno no dimensiona en el terreno o depende de la parte que intervenga en el rescate no dimensiona todo lo que viene aparejado atrás no es como que es un proceso largo y y cuando el bicho llega a destino a un lugar donde le pueden dar esa atención arranca otra arranca otra historia ¿no? yo Rodrigo te invito a a dejar de compartir así podemos generar un espacio de intercambio vamos a arrancar por ahora veo una sola consulta escrita en el chat yo tengo algunas otras también para para mencionar bueno acá Matías Monti médico veterinario acá en la provincia de Misiones pregunta hace una pregunta en general para todas las especies en general si las maniobras iniciales de revisión las hacen sin sedación y luego se ceda para terminar de hacer los demás exámenes o si se ceda al inicio para minimizar el estrés en la primera revisión ¿no? Depende depende del caso de lo que tengas adelante depende la especie y depende de las posibilidades que tenga obviamente el centro nosotros acá trabajamos con sedación con isoflorano ¿sí? con especie inhalatoria entonces te permite dormir el animal rápidamente y recuperarlo rápidamente con un poco menos de estrés que la captura física solamente pero igual lo tenés que capturar y lo tenés que poner con el isoflorano entonces ahí se estresa depende el caso en general tratamos de dormir a todos los animales para hacer un chequeo exhaustivo pero hay veces que llega un animal que está en buenas condiciones y no se ceda automáticamente se lo agarra se lo revisa rápidamente y se lo libera en un recinto y se lo deja ahí y se programa el chequeo para más adelante si el animal viene en shock capaz que ni lo se das porque tiene la conciencia alterada y si lo se das lo terminás de matar entonces lo atendés con el animal ahí como podés va a depender del caso las capacidades y que a veces no siempre tenés la posibilidad de tener el isoflorano y de dormir a todos los animales que entran o lo tenés que racionar en los casos más importantes bien yo invito de vuelta a todos hay muchos agradecimientos y demás por la presentación invito a prender las cámaras si quieren o hacer preguntas de vuelta ahora en la parte oral si alguien quiere aportar algo o preguntar o sacarse alguna duda antes de pasar a un momento de repaso y de algunas reflexiones que quiero que hagamos en conjunto y también enriquezcamos todos pero bueno si hay alguna alguna consulta aporte a Rodrigo alguien que quiera hacer en buena hora bienvenido lo veo inquieto el amigo Dante ahí que se mueve habilitó el micrófono así que creo que tiene ganas de hablar Dante no no acá está acompañando al colega Rodri muy buena Rodri por ahí me pongo en el lugar de alguien que no es veterinario y encuentra un animal silvestre herido cuáles serían tus recomendaciones qué hacer y qué evaluar y qué camino tomar previo a a la derivación al veterinario cercano o al centro de rehabilitación cercano o sea como ciudadano general o fuerza de la de no sé guardaparques o algún otro servicio de fuerza de de la sociedad encuentra un animal herido qué le recomendarías vos que haga previo al traslado yo creo yo creo que lo más importante es la evaluación del estado del sensorio del animal yo creo que tenés que verlo ver si el animal está consciente si el animal está con una fractura y no puede escaparse de vos pero está atento te quiere morder si quiere huir pero no puede entonces en ese caso sabemos que tenemos una lesión pero no tenemos una urgencia entonces hay que capturar al animal con todas las medidas de seguridad que requiere la captura en este caso de un zorro que se me ocurrió lo trasladamos lo trasladamos me parece que hablaron en otras jornadas del traslado en un lugar oscuro tranquilo sin ruido con buena ventilación y se traslada si se animan a hacer un vendaje bienvenido pero si no no importa lo dejas así y lo llevas en caso de que el animal y eso te podés tomar un par más de horas para llevarlo en caso ahora si el animal está tirado en el piso lo ves que respira pero ves que no levanta la cabeza tiene los ojos cerrados esto que decía de las mucosas está completamente reseco bueno ahí tenemos una urgencia y una emergencia y en ese caso hay que llevarlo lo más rápido posible pero habría que pasarle fluido de manera subcutánea lo que pasa es que probablemente no tengan ese recurso a mano entonces lo mejor que pueden hacer es llevarlo rápido a un veterinario o a un centro de rescate no sé si es muy útil la respuesta antes pero no 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 genial muy real claro porque si no te trataba de poner en una situación de por ahí de lo más común de que la gente encuentre un animal o en una zona rural o en la calle en un barrio y tiene que decidir en ese momento qué hacer y qué camino tomar ante la derivación después llegará todo lo que vos explicaste en detalle por supuesto del tratamiento clínico del abordaje del médico que se va a hacer cargo digamos de esa atención pero como en la previa lo que pasa es que es muy complejo porque va a depender un montón de la especie que vos tengas no sé vos podés ofrecer agua vas a ofrecer comida dependiendo del animal probablemente con el estrés que tenga no va a querer comer nada a nivel médico y podés pasar fluido si el animal está muy mal pero si no estás canchero con eso tampoco va a ser algo que puedas hacer muy fácilmente yo creo que lo mejor que podés hacer es agarrarlo al animal dejarlo en un lugar tranquilo solo y derivarlo lo antes que puedas sobre todo si está con un estado deprimido no sé si vos tenés algún aporte para hacer eso ese creo que es lo esencial lo que acabas de decir creo que es lo esencial la derivación rápida y trabajar con lo primero que vos marcaste muy bien que es evitar el estrés o disminuir el estrés no lo vamos a evitar lo vamos a disminuir eso es lo fundamental y a lo mejor la otra es hay que pensar qué no hacer porque hay un montón de cosas que no debemos hacer es meter mucho mal en el animal esto que vos dijiste sacarse una foto jugar y demás acciones que vamos a complicar el cuadro inicial me parece fundamental lo que dijiste tratar de alimentarlo en general vamos a dar a menos que sepamos una alimentación que no es la correcta y que vamos a complicar más el animal que está súper estresado y que no quiere alimentarse en ese momento la la urgencia nunca es la alimentación en ese momento en que vos lo encontraste eso viene después y hay que evaluar la manera de hacerlo correcto pero la clave no es ahí le pongo comida y agua porque tiene hambre no, no, no déjalo tranquilo y sí es esto que decís que decís antes totalmente eso es clave eso es clave porque siempre está la cuestión de la primera preocupación cuando uno lo encuentra es darle de comer y demás y lo que menos quiere el bicho generalmente es comer en ese momento pero siempre está esa cuestión urgente que uno por instinto casi pensando qué bicho es y diciendo bueno esto de comer esto salgo a buscar ese alimento hay una pregunta de Parque Faunístico que dice cuando ingresa el ave al centro ¿se recomienda hacer tratamiento con antibióticos con vitaminas? no te recomienda hacer un tratamiento que vaya acorde a la patología que nosotros creemos que tiene ese animal empezar con antibióticos porque ingresó es algo que está completamente contraindicado por un montón de cosas incluso por lo que yo les decía de realmente repensar el tratamiento entonces no empecemos a dar un tratamiento como protocolo distinto capaz es una desparasitación pero casi que ni siquiera se recomienda evaluar lo que tenemos adelante con mucho criterio y decidir qué estrategia de tratamiento a tomar respecto a la sintomatología del animal que haya ingresado buenísimo bueno hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y agradecen la respuesta soy David Jiménez del ecoparque de Buenos Aires quería preguntar si la temperatura del fluido influye en algo y la temperatura cada cuánto tiempo sería lo ideal tomarla bueno sí eso es un error mío que yo les tendría que haber dicho la temperatura en el fluido es clave siempre que pasemos fluidoterapia tiene que estar a temperatura como mínimo ambiente excepto en los casos que tenemos hipertermias o golpes de calor en donde lo que queremos es bajar la temperatura del animal y en esos casos capaz que sí se puede usar enfriar un poco el fluido que tenemos para ayudarlo a bajar al animal la temperatura pero en líneas generales sí la temperatura tiene que estar a temperatura ambiente o templada alrededor de 20 grados 25 grados y la temperatura cada cuánto tiempo sería lo ideal entiendo que será tomar la temperatura bueno tenés que ir evaluándolo vos cuando una vez entra muy fría te das cuenta porque la tocas y la ves talada no hay un tiempo en el que vos tenés cada tanto tiempo tenés que tomar la temperatura tenés que ir viéndolo vos y también uno dice bueno tomar la temperatura hay que evaluar las posibilidades del acceso a ese parámetro en el animal cuando ingresa porque capaz que vos le tomás la temperatura el animal no está dormido y vos tenés que capturarlo para tomar la temperatura eso no tiene sentido capaz tomar la temperatura inicial tratar de calentar al animal y si un par de horas después volverlo a capturar y tomar la temperatura si lo tenés dormido es distinto porque podés dejar el termómetro directamente puesto sin impedimento de que sigan haciendo preguntas y demás yo quería hacer como unas reflexiones agradecen ahí la respuesta quería hacer algunas reflexiones que de ninguna manera son las únicas y demás y los invito a compartirlas a destruirlas o agregar nuevas reflexiones a lo largo de estas cuatro jornadas que hemos venido transitando la primera tiene que ver con esto que venimos tratando que es el rol de cada uno en esta cadena y en estas redes de rescate no todos van a aplicar ni van a utilizar todo lo que dijo hoy Rodrigo no todos van a agarrar un gancho o un copo en el terreno para agarrar un bicho no todos se van a encontrar con un bicho en la ruta en la banquina agonizando y demás cada uno tiene un rol un lugar en donde trabaja y forma parte de tratar de hacer de que ese bicho tenga una oportunidad cuando lo amerite cuando sea por causas como dijimos antrópicas y no algo natural de intervenir y hacer que ese bicho regrese a su lugar entonces en ese rol sentirse útiles todos y sentirse que lo que lo que está haciendo lo puede perfeccionar lo puede mejorar para eso estamos acá por ejemplo si yo al bicho lo rescato y lo tengo y estoy en San Pedro y no lo puedo enviar ni a Golpuma ni a Guiraoga y tiene que estar un día ahí hasta que sale la camioneta que va para allá y no lo puede ver ni Marcia ni Adrián ni ningún veterinario de los que están en el pueblo ya sabemos que lo mejor es una caja oscura evitar el estrés todas estas cuestiones y derivarlo en cuanto pueda en lo más próximo posible que hay cosas que probablemente lo perturben más y que si llego a hacer algún procedimiento está buenísimo y es adecuado anotarlo por ejemplo anotar lo que hice si yo tuve un tucán y lo tuve dos días y realmente le di de comer fruta y el alimento bueno sirve y le ayuda al veterinario que lo recibe saber que estuvo dos días bajo mi cuidado comiendo esto esto y esto y lo que yo pueda aportarle de información entonces eso es por ahí una manera de perfeccionar mi labor en mi lugar desde donde cada uno está la otra que hoy lo mencionó Rodrigo tiene que ver con la ética y el respeto hacia los seres vivos que tenemos adelante él habló muy bien y arrancó diciendo el tema de la foto con el bichito que le quería mandar a la mamá tomándolo es súper común esto miremos entre todos hemos visto selfies con los bichos rescatados de un montón de gente que labura y que labura en pos de los bichos no es alguien que quiera hacer un daño estos que cuelgan a los bichos y que hacen cosas malas pero sí hemos visto un montón de personas que agarran el bichito se lo cuelgan en el cuello antes de derivarlo o le dan un piquito o una cosa así que rompe con todo el espíritu de lo que nosotros queremos hacer en esta cadena y encima lo que hago es estresar al bicho innecesariamente entonces agravo cualquier situación que este bicho tenga también repensar eso no damos el ejemplo generamos a lo mejor o fomentamos mascotismo hay un montón de cuestiones que vienen aparejadas con esto entonces está buenísimo que desde gente que está sensibilizada y que conoce el tema pueda dar el ejemplo con esto no siempre que se interviene o que se va a una casa a buscar una serpiente o lo que sea es necesario agarrarla con la mano como dijo Rodrigo si tenemos un gancho y un tacho el gancho y el tacho es suficiente para manipular el bicho y retirarlo no hace falta colgármelo del brazo enroscármelo o hacer un show de un rescate la tercera cosa tiene que ver con que no perdamos de vista que esto que estamos hablando hoy de rescate y rehabilitación es quizá una medida o una solución o algo de mitigación paliativa si se quiere es decir siempre va a haber casos de rescate y rehabilitación los estamos viendo como que cada vez son más pero no deja de ser mitigación nosotros tenemos que seguir trabajando desde nuestros lugares contra el mascotismo contra la cacería contra los atropellamientos en ruta y las velocidades y las medidas de mitigación en rutas contra los desmontes porque casi todas esas son las consecuencias que hacen que estos bichos terminen después en nuestros lugares entonces hay que trabajar en educación ambiental hay que seguir trabajando mirando las leyes hay que seguir trabajando desde la fiscalización todas esas cuestiones hacen que uno también mitigue minimice si se quiere la cantidad de animales que deban ser rescatados después y demás entonces no perdamos ese foco o tengámoslo en cuenta también a la hora de trabajar bueno estas jornadas se hicieron de esta manera no eran las que todos habíamos pensado tiene sus pros y sus contras permitió que un montón de gente que no era a lo mejor del territorio o que estaba en otros lados circunstancialmente se pudiera sumar así que celebramos eso pero nos perdimos toda la parte práctica si se quiere que en algún momento trataremos de abordarla más adelante para que también sea enriquecedora y por último antes de dejar la palabra parece que no tengo problemas en hablar lo están notando algunos ya me conocen quiero antes que antes que que nada agradecer un montón a todos los que aguantaron las cuatro jornadas acá los que nos acompañaron algunos fueron avisando que no podían en alguna en particular fue muy loco pero las jornadas no terminaban a las once y media ni a las doce como cerramos a veces el chat y el whatsapp seguía sonando durante toda la tarde con cosas con intercambios así que fueron casi que jornadas de tiempo completo lo cual no hace más que demostrar el interés hay un grupo grande o sea de varias personas que no se las ve yo acá veo a mi derecha dos lugarcitos pero no sé dónde la ven usted a Mariela Vice Fundación Temaiquén abajo Mariela Morales en Guardaparque en la Reserva Natural Urtaú y es la persona que ha sido el backup como decimos la asistente acá se encargó de grabar las charlas que van a estar disponibles en YouTube en contestar los mensajes en admitirlos en ir solucionando todo así que mil gracias compañera Mariela ya que es imposible llevar adelante estas cosas solo sobre todo con las cuestiones técnicas que van surgiendo y bueno no están justo hoy Patricia no puede pero Patricia Sandoval del Ministerio de Ecología y Estrella Brodich también un millón de gracias por la organización por ayudar a todo lo que fue el soñar las jornadas el pensarlas en invitar a las personas en identificar qué personas tenían que estar y no se lo podían perder lo mismo al amigo Dante que se sumó desde el comienzo de las jornadas y dijo esto hay que meterle para adelante y con toda la fuerza y las pilas colaboró para que las jornadas se hayan salido así que a todos un montón de gracias y abro ahora sí el espacio para todos los que quieran aportar algo lo mío va a ser breve celebro digamos las jornadas celebro esta iniciativa seguramente va a ser un punto inicial que se va a repetir mucho más asiduamente en el tiempo va a llegar la instancia que va a ser presencial adhiero a tu reflexión al 100% esto es el rescate es mitigación y estamos tratando de arreglar si se quiere ayudar de ese lugar al subproducto de todas las otras amenazas que dijiste es lo que se desprende de las amenazas que hay contra la fauna y la biodiversidad en el terreno vuelvo a remarcar que para mí es súper importante y lo que les comentaba ayer y vuelvo a remarcar eso de la fortaleza que hay en misiones que es esto el capital humano y toda la gente que se juntó acá y la gente que lo va a ver después por youtube pues no podía asistir porque estaba trabajando y los compañeros y esa red digamos que vamos cada vez más a pulir y a formar creo que es súper valioso y nada creo que es de nuevo el puntapié inicial para seguir creciendo y ir para adelante y trabajar en esto que es lo que nos gusta a todos verónimo sí Jessica si puedo hablar por parte de mi equipo de trabajo que es Patricia Sandoval y Estrella bueno y por parte del Ministerio de Ecología verdaderamente hablo por ellas porque no le funciona el audio verdaderamente agradecemos muchísimo el que pudiésemos trabajar juntos el que pudiésemos articular estas jornadas verdaderamente es un tema importante para todos no solo desde la mirada del público del estado sino también de todas las miradas de capacitarnos entre todos de conocer siempre un poco más de que podamos fortalecer un equipo de trabajo de compartir todos los conocimientos y el fortalecer un equipo como una red que podamos estar preparados para enfrentar todo lo que se venga en pos del cuidado de todas nuestras faunas de todos nuestros animales así que bueno agradecemos mucho gracias Jerónimo por unirse por trabajar junto con las chicas y gracias a todos los que participaron también de parte del Ministro Mario Vialdey les agradecemos muchísimo esta apertura les agradecemos muchísimo el interés que pusieron los oradores impresionantes de todo el conocimiento que pudieron impartir siempre con esa sencillez que eso es más bonito el saber que tenemos que compartir entre todos todo que nadie tiene el poder de nada sino que todos estamos trabajando para lo mismo así que esto nos gustó muchísimo gracias y bueno siempre estamos a disposición a seguir trabajando eso sería nuestro aporte muchas gracias Césica muchas gracias por tus palabras hay muchas personas escribiendo en el chat los agradecimientos o los comentarios no sé si alguien más quiere hablar o decir algo por ahí como para terminar también agregar rapidito que el lunes antes de iniciar la charla tuve el llamado de la policía y fuimos a rescatar un gato tirica en una localidad que llegó a una casa bueno cometimos algunos errores lo estresamos bastante porque bueno la policía actuó había que ellos piden foto para sus actas aquí también completé algunas fotos pero después lo traje a la delegación lo dejé en el oscuro traté de apasionar citas que ahora termino de definir y aprender mejor muy bueno por eso digo felicito a rodrigo a todos los expositores y bueno después terminamos llevándolo al parque salto encantado luego de haberlo hecho revisar que le di una mirada los veterinarios privados por eso destacaba también la participación de los veterinarios privados de aquí de Alén y lo trasladé cubriéndolo dentro de mi auto hasta el parque de salto encantado donde primeramente los guardaparques lo recibieron lo pusieron en una caja de transporte de madera para que se quede más tranquilo lo dejaron varias horas y a la terrecita noche fue llevado al área de monte le dieron de comer algo de carne también porque un gato y bueno fue liberado con todo éxito al parque natural a la reserva natural parte del trabajo hice la práctica antes de aprender algunas cosas que siempre en el movimiento por ahí metemos un poco un mano de más pero se trata de hacer y ir aprendiendo gracias por dejarme participar también gracias Juan Ramón buenísimas tus palabras eso también algo hablaba Dante que se hace camino al andar digo uno viene de experiencias y creo que todos lo reflejaron Rodrigo arrancó con una foto que decía esto no se debe hacer esto lo hice en un momento y no se debe hacer o no es lo aconsejable bueno ahí está en cómo uno va mejorando y por eso la idea es seguir capacitándonos todos para perfeccionarnos bueno entonces en nombre de la fundación de Maikem en nombre de me tomo el atrevimiento de las otras instituciones también del refugio de animales silvestres huiroga de la entidad binacional saciretal del ministerio de ecología y recursos naturales renovables de la provincia de Misiones que fuimos los que hicimos un poquito de fuerza para que esto saliera hoy agradecerles a todos de vuelta por las cuatro jornadas felicitaciones por participar por el aguante por los aportes por las dudas y nos volveremos a ver Dios quiera en espacios como este o creciendo como red para perfeccionar nuestro trabajo por el bienestar de los bichos y por el bienestar de nosotros también que es casi que lo mismo así que felicitaciones y nos vemos la próxima nos vemos chau chau gracias gracias a todos chau un gusto gracias Rodrigo gracias Rodrigo chau gracias chau 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 un gusto haberlos escuchado que sigan todos bien chau 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 chau